Quechalen hace un par de años que viene participando en la Fericambio a través de diferentes productos. En algún momento traímos plantines, hortícolas, junto con dulce solamente y bueno, este último tiempo estuvimos agregándole licores. Todos estos productos son de elaboración por parte de los propios integrantes de la escuela. Sí, sí, son proyectos transversales en donde se trabaja con el resto de las materias, matemática, economía, física, química, lengua, inglés. Y bueno, los chicos se apropian de la producción y bueno, por eso mismo están ellos participando porque así participan en todo el proceso. ¿Qué te parece que varias organizaciones sociales se encuentran aquí en la universidad en un mismo evento? La verdad que es algo fantástico. Yo me acuerdo que en el 96 tuve la posibilidad de ir a una pasantía, siendo estudiante de agronomía, a Obera, Visiones, y ahí vi la feria que se produce allí. Y la verdad que hoy ver el Fericambio acá, la Proveduría Universitaria, y hay un montón de espacios de feria que se han abierto en este último tiempo, es como haber proyectado algo que uno lo vio y que parecía tan ajeno, o tan distante a hoy que es una realidad. ¡Gracias!